Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Momento de darle un vistazo a sus temperaturas con las altas el día de hoy en los 97 grados, finalmente temperaturas pues al parecer más de temporada en estos momentos. Catedral con 94 en Palm Springs, 84 grados en Meca, temperaturas en los 74, la quinta 78 en Indio, temperaturas en los 83 grados en 29, temperaturas se mantienen en los 74 en la atracción del teleférico de la ciudad de Palm Springs, el Tram, temperaturas en los 49, nuestra cámara de Edom Hill pues ahorita en vivo con cambio de hora, oscurece pues más temprano, radar nos indica un sistema que llega a la región trayendo pues nubosidad, y le vamos a explicar más adelante, mientras tanto el pronóstico esta noche, seis de la tarde, temperaturas alrededor de los 85, con una redacción de temperaturas a eso de las 9 de la noche en los 77 grados, pronóstico extendido en su pantalla para el día de elección, mañana martes, elecciones históricas, las temperaturas pues 94 grados aquí en el Valle de Cochela, con las mínimas en los 66, pero miren nada más la reducción que podría haber para final de la semana, ya temperaturas más de noviembre, estamos hablando de más de 10 grados de temperatura de diferencia de viernes a sábado, viernes serían las temperaturas en los 90, mientras que el sábado a los 70 grados estará pues por verse si así se va a mantener este sistema de temperaturas más frías, más de invierno aquí en nuestro Valle de Cochela.